Bueno, con el objetivo de reducir el déficit de espacios destinados a áreas verdes, el Ministerio de Vivienda va a construir 20 nuevos parques en el país. Para conversar sobre esta materia, tomamos contacto con el titular de esa cartera, Rodrigo Pérez. Hola, Ministro, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Jorge? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Cómo no, Ministro. Vamos al grano de inmediato. Es efectivo que en Santiago tenemos diferencias de 5 a 1 en la cantidad de áreas verdes, por ejemplo, entre el sector oriente y el sector sur-oriente de la capital, que es el más empobrecido, el más vulnerable. Es efectivo. Y no solo eso, hemos hecho un diagnóstico el año pasado, una encuesta con Adimark, donde pudimos constatar que un porcentaje muy importante de la población, más del 70%, considera como el principal problema de su ciudad, estoy hablando de ciudades de más de 30.000 habitantes, la falta de áreas verdes. Por lo tanto, es un problema no solo de la región metropolitana, sino de todo el país. Otra cosa interesante que mostraba esa encuesta era que, si bien más del 70% decía que la carencia de las verdes era un problema grave, solo un 40 o 50% utiliza las áreas verdes, lo cual nos indica que también tenemos un problema de calidad de las áreas verdes. Y hay desigualdades grandes no solo dentro de la región metropolitana, como usted decía, de 5 a 1, sino también entre la región metropolitana y el resto del país. Se anuncia este nuevo plan, Ministro, para construir 20 nuevos parques urbanos para reducir este déficit. ¿Qué tanto se va a reducir efectivamente ese déficit? Bueno, es un programa muy ambicioso que implica agregar más de 150 hectáreas de nuevos parques a lo largo de todo nuestro país. Estamos trabajando en el Ministerio en varios frentes. En primer lugar, una nueva institucionalidad. Usted sabe que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene una institucionalidad de parques muy importante en la región metropolitana, donde destaca el Parque Metropolitano de Santiago, que son más de 700 hectáreas. Es un parque muy grande, de muy buena calidad, pero no tenemos lo mismo en el resto del país. Por lo tanto, lo primero ha sido crear un equipo dentro del Ministerio donde podamos, podríamos decir, exportar el conocimiento y el manejo de los parques que tenemos en la región metropolitana al resto del país. En segundo lugar, una inversión muy grande que van a ser en total más de 30 mil millones de pesos en estos 20 parques. Inicialmente también hay otros que están siendo estudiados en carpeta a lo largo de todas las regiones de nuestro país. La idea es que tengamos, así como tenemos aquí una institucionalidad en Santiago, también la tengamos en el resto del país y podamos hacer esta inversión en los próximos dos a cuatro años, lo que va a significar un cambio en muchas ciudades muy relevante. También tenemos que trabajar en el financiamiento. Invertir en un parque es una cosa importante, pero también mantenerlo es muy caro. De hecho, entre cinco y siete años se estima que el costo de mantener ese parque equivale al monto de la inversión. Por lo tanto, tenemos que trabajar en un financiamiento de lo que implica mantener los parques en el largo plazo. En ese sentido, ministro, se habla de un financiamiento compartido. ¿Eso significa, por ejemplo, poner un fantasilande en cada uno de los parques? ¿Cómo se logra eso? Bueno, se logra por un financiamiento compartido, como usted bien dice, Jorge, no solo del ministerio sectorial, también los gobiernos regionales tienen que aportar, los municipios y el sector privado. Y esto es muy importante. Hay una ley de financiamiento urbano compartido que permite lo que usted señala. Por ejemplo, que un sector del parque sea manejado por una entidad privada, por ejemplo, arriendo de multicanchas o lo que sea, y que eso permita financiar la construcción y la mantención del parque. Así que tenemos que trabajar también en mecanismos de financiamiento compartido. ¿Eso no significa, ministro, que se vaya a cobrar entrada por el acceso a los parques? No, 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 en ningún caso. Lo que ocurre es que hoy día el gran costo de mantención de los parques lo absorben los municipios. Y eso en la práctica hace que los municipios que son más ricos, que tienen más recursos, sean capaces de tener y mantener parques. Y a los municipios más pobres les cuesta mucho. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo de invertir sectorialmente a través del ministerio, pero también crear fuentes de financiamiento compartidas entre otros organismos del Estado y ojalá también podamos allegar recursos privados a la inversión y al mantenimiento de los parques. Ok, ministro, se habla de un parque fluvial en el río Copiapó, en cuanto a los proyectos de regiones, y en Santiago se habla del Mapocho Navegable, este proyecto tan manoseado. ¿Efectivamente se va a realizar? Bueno, se va a realizar, la inversión la está ejecutando hoy día el Ministerio de Obras Públicas, el parque Renato Poblete, y eso va a ser traspasado al Ministerio de Vivienda para su operación en el futuro. Así que se va a realizar, en Santiago hay cinco parques, está la Ondonada, el parque Renato Poblete y varios otros, entre ellos, como usted dice, el parque fluvial ese que incluye un Mapocho Navegable, que es en realidad una, no es directamente en el río, sino que es un desvío que se hace del río, va a ser un parque muy importante, y en total son 150 hectáreas de parques en estos 20 parques, que son cinco en la región motropolitana y 15 en regiones. Ojalá la intervención de Mapocho incluya en la ciclovía, ministro, se lo encargo especialmente. Bueno, es una muy buena idea que también tenemos que trabajar, hay un proyecto que al presidente le interesa mucho, que se llama 42K, que es precisamente hacer un parque aprovechando todo el borde del río Mapocho y que recorre prácticamente toda nuestra ciudad. Perfecto, muchas gracias, ministro, buenas tardes. Muchas gracias a usted.